¿Qué es lo de Chavimocha? Ya sea favorable para el gobierno regional o quizás sea favorable para el tema de la concesionaria. Sin embargo, esto ha conllevado a que antes de que se emita ese laudo, y por lo tanto al emitirse un laudo, caducaría el contrato y el Estado peruano tendría que licitar nuevamente el proyecto que debería ser el saldo de obra de un 30%. Sin embargo, hay un acuerdo de las partes y hay que tener en cuenta que también este es un clamor social, no solamente de ambas partes, sino es un clamor social por parte de la región. Porque imagínate, terminar un proyecto de esa embargadura, como es la construcción de la presa Palo Redondo, el cual va a generar millones de divisas para el país, generación de empleo, y eso va a conllevar a que no solamente se termine la presa Palo Redondo, sino también hay que exigir al gobierno que se concluya también con la segunda fase, que viene a ser los canales para que el agua transcurra hasta las pampas de Urricapre. Entonces, acá netamente es un tema político, no es un tema político, es un tema netamente técnico, pero se han unido las fuerzas empresariales, gremiales, colegios profesionales y la sociedad civil para que se pueda concluir este proyecto que es uno de los más grandes de la región norte del país.